Para separar la cabeza del cuello, vamos a localizar la articulación atlanto-ocipital. Y esta es la zona por donde hay que practicar el corte para la desarticulación de la cabeza. Cortamos. Y separamos la cabeza del cuello. Alternativas que existen a partir de este momento. Bien terminar la operación cortando músculo, tejido subcutáneo y piel. O separar el cráneo de la piel, manteniéndola intacta en este territorio. Los cortes de referencia son bilaterales y simétricos. Que partiendo de los cóndilos del ocipital, van a reunirse en la línea media de la región frontal. Retiramos la pieza ósea. Y queda al descubierto el encéfalo. Se corta la duramadre por la línea media. Y de esta manera queda al descubierto el encéfalo. La extracción completa del encéfalo se finaliza desbridando la duramadre, introduciendo el dedo y extrayendo el encéfalo en conjunto. Retirada la musculatura del dorso, se practican las minectomías bilaterales, que una vez retirada la pieza ósea, van a dejar al descubierto la médula espinal. ¡Aquí va a dar al descubierto el encéfalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.